Con unidad, balón para el mago, el mago prisioní, uno, dos, la levanta prisioní, el gorro de Garbajosa, corágido, esta es ahora mi casa. Garbajosa lo tiene bien claro. Su casa es malada, busca el triple prisioní, madre mía. Su casa es malada, busca el triple prisioní, madre mía, madre mía, que chiflazo de prisioní, desde su casa prisioní, el mago que acaba de poner. 6-3, 6-5, 3-3, 3.7 para el final del partido, dos horas ya de encuentro, dos horas ya de prisioní, es ficha que se la va a jugar, balón colgado para el mateno, ahora hacia afuera para Garbajosa triple, el triple de Garbajosa. En este partido necesitaba a Garbajosa, a quien si no, el triple importantísimo, el hombre del partido, para recibir el bloqueo de Tomic, sigue Prisioní que tira de 3. ¡Dentro, dentro! El triple de Prisioní fue la triple, aquí está ganando. ¡Dentro, dentro, 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 dentro. ¡Dentro, dentro, dentro! Dime que no estoy soñado, 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 dime que no estoy soñado. 6, 5, 6, 4, no sé como has quedado. ¡Qué partido digas! ¡Gracias!